Hola amigo energético, ¿sabías que el sol contribuía al 94% de la energía de la Tierra? Y es que si fuéramos capaces de capturar únicamente la energía incidente en una hora, podríamos dar suministro eléctrico a toda la humanidad en un año. ¿Qué te parece este dato? Es debido principalmente a que la radiación solar incidente en la Tierra es más de 10.000 veces superior al consumo eléctrico mundial. Yo soy Wolja Pérez, de Academia de Energía Solar, y si te interesa el tema de las energías renovables, si te interesa el tema de la energía solar, te invito a seguir al canal, a darle un buen like y, por supuesto, a ver este vídeo hasta el final, donde te vamos a explicar qué es la energía solar. ¡Dentro vídeo! La energía solar es una energía renovable obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética del Sol. Y aunque la radiación solar ya ha sido aprovechada por el ser humano desde hace muchísimo tiempo, desde para acender un fuego, para mantenernos calientes, para casi cualquier utilidad, o sea, ha sido utilizada desde el principio de la humanidad, ha sido en los últimos años cuando estamos empezando a darle un uso para generación energética, ya bien sea en forma de electricidad o ya bien sea en forma de calor. Así pues, en función de cómo queramos aprovecharlo, podremos obtener una tecnología de generación solar térmica o tecnología de generación solar fotovoltaica. La primera genera calor y la segunda genera electricidad. Con la energía solar térmica generaremos en una primera instancia calor a partir de la radiación solar, que luego, posteriormente, podemos o no convertir en electricidad, a través de un ciclo de vapor similar a una central térmica, o podemos directamente aprovechar esa energía calorífica, como pasa con los paneles termosolares, que son paneles que se ponen arriba de una vivienda para dar agua caliente a la propia vivienda. Eso por un lado. Y por otro lado tendríamos la tecnología solar fotovoltaica, que se basa en el principio fotoeléctrico para aprovechar la radiación solar y transformarla en electricidad. Esa electricidad que obtenemos de la radiación solar, gracias a los paneles fotovoltaicos, se da en corriente continua. Y posteriormente necesitaremos de un elemento que la transforme a corriente alterna para poder utilizarla en nuestra vivienda. A ese elemento se le conoce típicamente como inversor fotovoltaico y es un elemento fundamental de la instalación solar. Dentro de estas dos tecnologías, la que ha proliferado mucho más en los últimos años es la tecnología fotovoltaica, ya que presenta rendimientos muy interesantes y es muy fácil para acoplarla a instalaciones de vivienda o incluso para la generación eléctrica del país. Así pues, cuando hablamos de tecnología solar fotovoltaica, podemos distinguir distintos tipos de sistemas. Fotovoltaica para autoconsumo de vivienda, fotovoltaica para autoconsumo industrial o fotovoltaica para generación eléctrica. Y luego también habrían otras subtecnologías que también son interesantes, como el bombeo solar, fotovoltaica aplicada a los barcos, fotovoltaica aplicada a la aviación, fotovoltaica aplicada a los satélites, a multitud de aplicaciones. Pero principalmente las instalaciones fotovoltaicas podríamos dividirlas en instalaciones fotovoltaicas para vivienda, instalaciones fotovoltaicas para industrial, instalaciones fotovoltaicas para generación eléctrica. Si analizamos estos tipos de instalaciones fotovoltaicas, más o menos todas tienen en común en que se caracteriza de disponer de prácticamente los mismos elementos principales. Que estaríamos hablando de el panel fotovoltaico, estaríamos hablando del inversor fotovoltaico, estaríamos hablando del cableado y protecciones, que eso es necesario por la instalación, estaríamos hablando de un sistema de monitorización que muchas veces viene integrado en el propio inversor o a veces se dispone de un sistema auxiliar. Estaríamos hablando también de las estructuras que son 100% necesarias para poder instalar los panel fotovoltaicos, ya bien sea sobre un tejado, ya bien sea sobre el suelo, con una inclinación o de forma coplanar. Y luego otro elemento que puede ser un opcional en la instalación fotovoltaica, que es un sistema de almacenamiento. Esa instalación fotovoltaica podríamos hibridizarla mediante un sistema de almacenamiento, que esto es bastante típico dentro de lo que es el autoconsumo residencial. Hasta aquí el vídeo. Ha sido un vídeo corto, pero donde queremos que entendáis exactamente o donde queremos que al menos comprendáis lo básico de la energía solar. Si te interesa el tema, te recomendamos seguir el canal, ya que vamos a continuar subiendo vídeos de energía fotovoltaica. Si te interesa muchísimo ya el tema, te recomendamos las formaciones. Tenemos una formación principal, que es el grilín avanzado de la energía fotovoltaica, donde explicamos desde cero el proceso completo para diseñar una instalación fotovoltaica. Y por supuesto, si te ha llegado hasta aquí, no olvides de darle un buen like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!